¿Cuántos de los presentes son ingenieros o proyectos de ingeniero o grado en informática? ¿Doble grado A de derecho bilingüe? ¿A de derecho bilingüe? ¿A de derecho bilingüe? ¿Excelence? ¿Biotecnología? ¿Arquitectura? ¿Y por qué lo pregunto mirando aquí el aparatillo este? Porque son las personas de la Universidad Francisco de Vitoria que el año pasado se incorporaron en Deloitte. Personas que estaban haciendo estas titulaciones. Como veis, ingenieros informáticos, derecho, biotecnología, ADE, arquitectos. Es decir, da igual hasta cierto punto la carrera que hayáis estudiado o que estéis estudiando para poderos incorporar a Deloitte o a cualquiera de las otras empresas magníficas que hay en el mercado en el sector. Mi nombre es Luis López, soy director del área de recursos humanos de Deloitte. Es un placer, como siempre, estar en la Paquito. Mireia Martín es consultora del departamento de recursos humanos. Yo soy el 1.2, ella es la 2.0 y venimos a compartir con vosotros simplemente algunas de las experiencias que tenemos acerca de la preparación del currículum, la búsqueda de empleo a través de Internet, qué cosas tenéis que considerar, tanto que buscan las empresas como algunas de las herramientas que seguro que ya estáis utilizando. ¿Sí? Es muy interactivo, si no da tiempo a ver todo, da igual, lo importante es que os llevéis una, dos, tres cosas aprendidas y que sean útiles para la búsqueda de trabajo. ¿Sí? Mireia, cuando quieras. Bueno, por mi parte daros la bienvenida y nada, como ha comentado Luis, espero que disfrutéis mucho de esto. Ha dicho que es interactivo y como tal vamos a empezar ejemplificándolo con un vídeo que creemos que es la mejor manera de que veáis un currículum 2.0 a día de hoy, ¿vale? Nos parece un ejemplo bastante original. Estad atentos, tomar notas si queréis y luego recogemos las ideas. Está conmigo, bueno, yo soy Antonio de Tía, y tengo el terreno de 96 años. Eh, tía, me dice buenos días, buenas noches o buenas tardes, ¿eh? No, sí, esté mejor. Mejor, no, al final punto, soy Shulana. Te digo de otra manera, yo tengo un nieto, que se llama Tapí, Heredia, Gómez, y está buscando un trabajo, de, ¿cómo se llama ese trabajo?, negativo, es que es para el igual que conozco, que ya va a estar aquí, ni he podido trabajar en, en, vale, en creativo o digitales. El sentido de hablarles de ustedes es porque vinimos todavía estamos interesados en cosas de felicidad. Y quiero decirles que era una bella persona, porque lo conozco muy bien desde chiquitillo, que lo llevaba a pescar conmigo, que le gustaba mucho la pesca, y lo conozco muy bien todos los detalles que tiene, y es estupendo. Pues si yo supía, el que te va a contratar, como se llama, pues yo le diría, oiga, yo tengo un nieto que no han visto que la hable. Debe una oportunidad, porque resulta que, si era una oportunidad, verán que es poco lo que yo les estoy diciendo. Busca un trabajo que le acomode, que esté bien, porque el que tiene no le gusta. Lo único que no le gusta a mi nieto es trabajar en los programas de las superpelas esas que salen criticando a Torquepilla. … … … … … Pero si eres no va a que iba, muchacha, que eres asquerosa. El nombre que tiene, que tiene basura, que trabaja en la mano. Ha estado trabajando en la tele, en Mare Cadena. Y yo me encanta que siguiera trabajando. Vente, que eso, que eso es verdad nueva. Yo siempre he dicho, ¿qué está viendo David? Y seguía la madre. Ahora, ahora va a seguir. En las cinco estás trabajando. Y digo, si no lo veo nunca. Y sé que no se puede ver. Digo, tú ves que David llegue con ocasiones. Si está acabado le gusta. Pero si está trabajando, pierde los vientos. Para trabajar. Y es un contacto que no tiene vicio. Que es muy importante. Ni fuma, ni bebe, hombre. Si hace una alegría con su amigo. No porque sea yo su abuela. Ni muchísimo menos. Que si mi nieto fuera un guardado, se lo diría igual. Pero es que mi nieto da mucho. Así es que doy la gracia anticipada. A ver si lo contratan. Me dan la alegría de que se ha colocado en un buen sitio. Así es que cuando ustedes ven eso. Tienen que ver el trabajo. Como sea. Porque lo digo yo. Que lo que es lo que quieren. Tanto así que a ver si ustedes le pueden dar una oportunidad. Que deja a su abuela. Te lo dice. Un poco alegre. Que se ha colocado en el hotel. Que vea. Bueno, bueno. ¿Cómo es que esto? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Sí lo habéis visto? Bueno. ¿Qué pensáis después de ver esto? No. 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 Menos. Venga. Alguien que le parezca un buen ejemplo de un curriculum 2.0. ¿Por qué? Os parece un buen ejemplo. Porque es original. Es original. Es emotivo. ¿Y qué más? Porque hace que otras personas hable de él. Y que no es él nos está presentando el mismo. Sino que lo podemos ver desde otras perspectivas. como está transmitido también, no habéis visto un papel con datos personales, experiencia profesional, formación, estáis viendo un vídeo, ¿creéis que os llega de la misma manera? Aunque en realidad lo que se están contando, si nos quedamos con los aspectos duros del currículum es lo mismo, que es creativo, donde ha trabajado, pero la forma de contarlo ¿creéis que es igual? Es importante que penséis cómo es esa tarjeta de visita que os va a presentar a las empresas, en qué sector, en qué función, en qué empresa, para qué trabajo, en qué ciudad, qué tipo de organización y conforme a cómo sea ese puesto al que estás accediendo, esa empresa en la que quieres entrar, que presentes tu tarjeta de visita de la mejor forma posible. Hace años, lógicamente, era típico anuncio en las páginas color salmón, donde ponía empresa, multinacional, líder, no lo habéis vivido, pero todas sean multinacionales, líderes, estupendas, maravillosas, busca, busca universitario o busca una persona con X nivel de experiencia, pero normalmente no ponía que en la carrera Administración y Dirección de Empresas, en segundo, en microeconomía, tres, haya sacado un 7,4. No, en los anuncios lo que pedían es que tuvieras capacidad de trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, orientación a resultados, objetivos, buen nivel de comunicación, buen nivel de inglés. Y eso, ¿cómo lo demuestras en el currículum? Pues los currículum que solían hacer vuestros antepasados, dinosaurios como yo, era tu nombre, el apellido, la dirección de postal, el número de teléfono fijo, que ni siquiera el móvil o el correo electrónico o el número en el que te pueden whatsappear, y por supuesto, no tenías cuenta ni en Facebook, ni en LinkedIn, ni utilizabas Twenti, ni Twitter, ni nada por el estilo. Por ejemplo, vosotros sois nativos digitales, todos vosotros sois nativos digitales, y el hecho de usar las distintas herramientas que te ofrece Internet, las distintas redes sociales, para vosotros es muy sencillo. ¿Y qué hemos hecho las empresas? Pues adaptarnos a vuestra forma de comunicar, adaptarnos a vuestra forma de buscar trabajo, de estar conectados, para mostraros ahí cuáles son las oportunidades que os ofrecemos las distintas empresas. Por lo tanto, no es cuestión de sustituir, si queréis, el currículum en papel perfectamente estructurado, sino de complementar uno u otro esa tarjeta de visita en función del sector donde vais a aplicar. Por ejemplo, ¿cuántos estabais estudiando de derecho? No hay abogados en la sala. Mejor, porque voy a hacer una pequeña crítica al sector. Y es, el sector jurídico es un sector muy tradicional, muy conservador. ¿Cómo tiene que ser esa carta de motivación? Vamos, yo me imagino a alguno de mis colegas en despachos de abogados viendo un vídeo como el de David Heredia, y se le pondrían los pelos como escarpias. O sea, me digan, ¿y esto de qué es? Sin embargo, si ese vídeo llega a una agencia de publicidad, pues no les extraña. Es más, es una forma de venta. Están mandando un currículum en el medio en el que va a trabajar. Y además, apostando por la creatividad, que es uno de los factores, una de las competencias que más voy a tener en cuenta. En un despacho de abogados, pues casi la carta de motivación tiene que ser una estancia. Otro si digo que es justicia que espera alcanzar dentro de muchos años y venga títulos y cursos y leyes y actualizaciones, etc. Entonces, adaptar siempre esa tarjeta de visita al lenguaje, al medio, al canal que va a utilizar la empresa o las empresas en las que os estéis moviendo. Y que sepáis que cada vez más las empresas van a estar utilizando, estamos utilizando los canales, que os va a contar Mireia. Vamos, que os vamos a contar. Mireia. Vale. ¿Qué redes sociales conocéis de esas? ¿Cuáles de ellas no conocéis? La B no conocéis. Bing, Facebook, Gmail, Flick, Google Plus. Los dos puntitos, los detrás de Instagram. Ahora la pregunta es... Un momento, por favor. Un momento. La pregunta tiene truco de cuál de ellas conoces. Obviamente, entendemos que conocéis todas. La pregunta real es cuál de ellas utilizáis de manera activa a la hora de buscar empleo, a la hora de presentar vuestro currículum. Ninguna, dicen por ahí, LinkedIn por aquí. LinkedIn. ¿Por allí? ¿Utilizáis alguna para buscar empleo? LinkedIn. Bien, vamos a tratarlo. Sí, bien, bien. Vale. Bien, como habéis dicho, por hacer un poco en repaso, por si hay alguien que se escapa. ¿Twenty? ¿Os llama algo la atención de Twenty a día de hoy como red social? Ya no. Por todos conocidas, supongo que casi todos habréis usado Twenty en algún momento de vuestra vida, porque de repente tuvo un boom que todo el mundo tenía Twenty y todo el mundo se relacionaba a través de esta red. Pero ahora es más un operador de telefonía móvil que está caracterizado por las tarifas económicas que tiene más que una red social. Tú puedes mantener tu perfil si te lo hiciste en su día, pero no puedes hacerte un nuevo perfil. No. Ya lo han quitado. ¿Qué más tenemos por aquí? Vimeo, de vídeos, ¿vale? Tú puedes subir vídeos, compartirlos, no tienen una duración determinada. Vine, por todos conocidos seguramente también. Puedes hacer vídeos de seis segundos y se reproducen en forma de loop, ¿vale? En forma de bucle constantemente. Puedes poner etiquetas, puedes compartirlo en otro tipo de redes sociales que tengas. YouTube también es una red social. Como veis, el currículum de David Ceredia estaba expandido a través de una red social que es YouTube. ¿Vale? Que muchas veces YouTube lo tenemos, ese concepto más de me meto a buscar un vídeo de música o no sé, o un vídeo curioso, pero también puede servir como una red social. De hecho, hay gente que vive de ello, los youtubers, tan de moda a día de hoy. ¿Qué más tenemos? Flickr, los dos puntitos que por ahí no sabíamos muy bien qué era. Flickr es un álbum también de fotos, es más profesional que LinkedIn en ese sentido porque puedes subir fotos de la calidad que tú quieras. No está limitada la calidad, como por ejemplo en Instagram. ¿Vale? Y no tienes tampoco límite de fotos. ¿Qué más tenemos? Blogger, es el típico, los típicos blogs. ¿Vale? Que podemos hacer hoy en día. Está un poco más dedicado a expandir ideas de forma literaria, ¿no? Que tú hagas una entrada escrita y publiques una idea con la cantidad de texto que tú quieras, más que a fotos o ese tipo de material. ¿Qué más? Facebook, por todos conocidos seguramente. Google+, que sí que se puede entender como red social, aunque ahora está bastante obsoleta. no sabemos si tendrá un empuje. Twitter, por todos conocidos seguramente también. ¿Quién tiene cuenta en Twitter? ¿Y cuánto la utilizáis para buscar empleo? Buscar empleo. Buscar empleo. Vale, vale. Hemos seleccionado las redes sociales que a día de hoy son más utilizadas por perfiles como el vuestro, ¿no? Y más conocidas. De estas, habéis mencionado antes que LinkedIn sí que la utilizabais para buscar empleo. ¿Twitter? No. No. ¿Para qué utilizáis Twitter? Cuando vosotros hacéis una actualización, ponéis un post, un tuit en Twitter, ¿qué objetivo tenéis con ese tuit que ponéis? Decir lo que estáis haciendo en ese momento. Lo que estáis haciendo en ese momento. ¿Lo que piensa? Es como mi periódico. Pero no publicas, no es activo. Vale. O sea, simplemente tienes un perfil para enterarte de las novedades, las noticias que van surgiendo. Vale. ¿Qué más? ¿Por ahí qué objetivo tenéis cuando publicáis un tuit? ¿De repente sale una noticia de actualidad que es Trending Topic, que todo el mundo está hablando de ella? ¿Ponéis un tuit sobre esta noticia con su etiqueta o no? Y cuando pones un tuit porque te interesa o haces un retuit, ¿qué buscas con ello? ¿Perdona? Que lo vean otras personas. Vale. O sea, que de empleo en Twitter, nada. ¿Instagram? Vale. Cuando publicáis una foto, ¿qué buscáis? De repente, pues no sé, estáis en el concierto de Betusta Morla del viernes o estáis en el partido del Barça-Madrid y de repente publicáis una foto porque os parece muy bonito el estadio o el concierto que estáis viendo, ¿qué buscáis con esto? ¿Perdón? ¿Dar envidia por aquí? ¿Qué más? Lo que buscáis es, mira como molo. Vale. O sea, que podríamos decir que más o menos los objetivos de Instagram y Twitter, según lo estáis utilizando a día de hoy, pueden ser similares, ¿no? Que la gente se entere de lo que estáis haciendo en un momento concreto, ¿no? O de lo que moláis porque estáis en el sitio en el que estéis. ¿Facebook? Nada de empleo en Facebook, tampoco. Si alguna vez habéis tenido un trabajo esporádico o lo que sea, sabéis que en Facebook hay un apartado en el que podéis poner trabajando, ¿eh? ¿Lo habéis hecho o no? ¿Y qué buscáis cuando ponéis que estáis trabajando en X sitio? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Hacer currículum? También puede ser. Normalmente el objetivo de esto también es que el resto de amigos que yo tengo en Facebook que me están siguiendo, se enteren de que yo estoy trabajando en X sitio. También hay páginas de empresas en concreto en Facebook. Vale. Bueno, y 20, como hemos comentado anteriormente, que es la red social que existió, tuvo mucho boom en su día, pero yo creo que ninguno. ¿Utilizáis a día de hoy 20? ¿Alguno de forma activa? ¿No? Para ver las fotos antiguas. Vale. Ahora veremos un poco más adelante, ¿vale? El enfoque que podemos ir dando. Pero todo esto, todo esto que hemos visto, ¿para qué? Todo esto, ¿para qué? Bien, fijaos, tú haces tu perfil en 20, empiezas a... No, me vale la otra también. Vale. Me encuentro como... Es bonita. Tú haces tu perfil, en su día hiciste tu perfil en 20, empiezas a compartir fotos con amigos, vas diciendo, vas dejando tu rastro de por dónde vas, a través de Instagram o de Facebook, etc. Pero es aquí que llega el momento que estáis terminando vuestra titulación universitaria y dices, anda, pues voy a buscar trabajo. Y toda esa historia está ahí, en las redes. Y dice de vosotros. Y ahora te encuentras con la disyuntiva de decir, ¿cómo puedo utilizar mis perfiles en 20, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn para buscar trabajo? Porque en muchos casos no habéis puesto las suficientes barreras como para que las empresas podamos ver quiénes sois vosotros a través de vuestra actividad en las redes sociales. Y eso, en algunos casos, y ahí no voy a preguntar uno por uno, cada uno que haga su reflexión, puede tener algún peligro. ¿Sí o no? Lo veo borrando fotos y comentarios y fotos desde ya. Es importante que os planteéis si lo que vosotros queréis que una empresa sepa o piense de vosotros en un momento en el que vais a hacer una selección o vais a entrar ahí, es lo mismo que lo que estáis transmitiendo a través de vuestro perfil de Facebook, vuestro perfil de Instagram, vuestro perfil de LinkedIn, vuestro perfil de Twitter. ¿Es lo mismo? Probablemente no lo sea, ¿no? Porque, como habéis dicho, no tenéis ese objetivo de usar las redes sociales con el fin de buscar empleo, porque me puede abrir oportunidades. ¿Alguien sabe lo que es personal branding? Marca personal. Marca personal. ¿Alguien lo podría definir? Un concepto así breve. ¿Lo que te define? ¿Lo que te define? ¿Tus aspiraciones? La imagen con la que te vendes. La imagen con la que te vendes. Lo que te puede diferenciar de los demás. Pues todo eso es personal branding. Y lo que ocurre es que al utilizar las redes sociales, internet o estos canales para la búsqueda de empleo, también lo que estáis mostrando es esa tarjeta de visita, tus expectativas, lo que quieres, lo que te diferencia, tu marca personal, se lo estás mostrando a las empresas. Con lo cual, ¿qué hacer si yo tenía una cuenta de Twenty o de Instagram o de Facebook? Digamos, no demasiado profesional. O que va a decir cosas de mí que no me interesa que ahora con 22 o con 23 o con 21 años sepan cosas que hacía con 16 o con 17 o en otro momento o en otro entorno. ¿Cómo separar o cómo potenciar ese personal branding de cara a la búsqueda de empleo a la hora de insertarse en el mercado profesional del círculo de amigos, compartir fotos, hacer quedadas o mostrar algunas cosas o mostrar algunas cosas de cómo molo? Para los que no tuvierais muy claro el concepto personal branding, pues viene a decir considerarnos a nosotros mismos como un sello y con ese sello que los demás lo vean. Para intentar un poco potenciar esas relaciones que tenemos a través de las redes, relaciones tanto personales como profesionales. Es como si en un paquete metemos nuestro nombre, nuestros conocimientos, habilidades, tiempo libre, hobbies, todo y con ello lo vamos a conocer al público con un objetivo que ya hemos prefijado. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es vuestro perfil en la red? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué índice de CLUD tengo? ¿Alguien sabe lo que es el índice de CLUD? El índice de CLUD es un indicativo de la incidencia que yo tengo en redes sociales. Es un número que va de 1 a 100. Si queréis hay una página en internet que se llama CLUD que es klout.com Podéis meteros ahí y conectar vuestras redes sociales que utilicéis a día de hoy para que os calcule este índice. Por ejemplo, uno de los indicadores es cuando yo posteo una foto por ejemplo en Instagram ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo hago esa publicación hasta que hay algún seguidor, alguien que da a un me gusta o que pone un comentario o lo que sea? Esto es uno de los muchos indicadores. Influencia en el sentido de lo que repercuto en el resto de las personas del poder que tengo como persona o como marca. Cuando vosotros posteáis una foto en Facebook o un tweet o lo que sea probablemente como hemos visto antes estamos pensando en que los seguidores que tengo sepan que estoy haciendo en ese momento concreto pero si de repente nos paramos echamos la vista atrás y nos metemos en nuestro perfil de Facebook para ver las publicaciones que hemos hecho por ejemplo desde antes del verano hasta el día de hoy todas esas imágenes todos esos estados todos esos comentarios que hemos hecho han conformado una imagen de mí que estamos transmitiendo al resto ¿vale? es importante que tengamos en mente que esta imagen puede ser o no la real porque lo que estamos haciendo en un momento dado o lo que estamos diciendo en un momento dado no tiene por qué ser nuestra imagen real ¿os habéis planteado esto alguna vez? ¿habéis dicho por ejemplo voy a meterme en mi perfil de Instagram desde el momento 1 y voy a ver que he ido publicando y con esto ¿qué imagen tengo de mí? ¿qué imagen tiene el resto? ¿sí? ¿en todas las redes sociales? ¿y qué piensas cuando tú te metes y ves todo eso? Nada que todos hemos tenido 16 años ¿y que no nos haya arrepentido de lo que he hecho? claro que no claro que no o sea está claro todos hemos tenido 16, 17 años hemos hecho pues ciertas cosas eso está claro pero hay que saber un poco diferenciar ¿no? nuestra vida personal lo que hemos hecho y que seguimos haciendo a día de hoy vamos a seguir haciendo aunque tengamos un trabajo y lo que intentamos pues un poco proyectar ¿no? de forma a encontrar un trabajo o llegar a un objetivo laboral que nos hemos prefijado estaba reflexionando sobre el comentario que has hecho y efectivamente yo creo que cuando haces una cosa normalmente tomas una decisión y es la mejor que puedes tomar en ese momento con la información o con el estado de ánimo o con las circunstancias que te rodeaban pero es verdad que con la con el paso del tiempo o con la relatividad si quieres histórica estás ahora mismo en otro momento en otro estado en otro y tus objetivos pueden ser totalmente distintos y lo que por donde iba Mireia era ¿todo lo que hay en esa historia social o en cada una de las redes sociales está diciendo cosas de ti adecuadas a cuál es tu proyección en este momento? si es que sí oye estupendo si es que no simplemente que lo tengáis en cuenta eso no quiere decir que las empresas seamos entre comillas cotillas para ir diciendo ay fíjate qué perfil tienes en Instagram y no sé qué uy qué foto más fea más bonita uy qué post más adecuado no pero al final es parte de tu historia igual que tú entregas parte de tu historia cuando haces el currículum vite vamos a decir el tradicional hay otro currículum vite y es todo todo lo que has hecho hasta ahora y que tiene reflejo en esas redes sociales lo único que decimos es que seáis conscientes de qué es lo que dice vuestra historia hasta ahora y si eso apoya o es coherente con lo que queréis proyectar en un futuro y en ese momento concreto que es la búsqueda de trabajo ¿vale? y para eso ¿qué se puede hacer? hombre puede haber suicidios digitales es decir mira intento borrar todo intento que desaparezcan todos mis perfiles quizás no sea absolutamente necesario basta lo mejor con crear un perfil otro perfil profesional vamos a decir sí profesional donde tú empieces una actividad de X meses o X años dependiendo del tiempo que os quede para eso acceder al mercado profesional donde precisamente en ese perfil vayas apoyando apostando todo lo que tú quieres proyectar en esa carrera profesional a futuro ¿sí? entonces imagínate que que estáis estudiando ciencia con información comunicación audiovisual periodismo pues sería muy importante que en los próximos meses si no lo reflejan vuestros perfiles sociales que vayáis subiendo vídeos artículos comentarios fotografías etcétera que vayan apoyando que tú quieres ser un diseñador gráfico o un buen comunicador audiovisual o que tienes opinión sobre las noticias que están saliendo etcétera etcétera al igual que si tú estás estudiando ADE que puedas seguir algunos blogs o algunas páginas web etcétera de temas concretos relativos al marketing o a las finanzas o no sé qué que es lo que a ti te gusta o que si tú estás estudiando derecho o informática también hagas bueno pues el seguimiento de esa actividad y que ese perfil profesional diga de ti ¿vale? respecto al índice que comentaba Mireia ojo el objetivo no es que tengáis un ¿cómo las llaman? influencia una influencia de 100 ¿apostaríais quién tiene ese número de influencia más alto? ¿qué personas pueden tener un índice de influencia más alto? ¿perdón? los famosos bueno los famosos pueden tener a lo mejor ¿cómo se llama el grupo esto? One Direction o los no sé cuántos pueden tener no sé cuántos millones de seguidores subir una foto super guay de postureo antes de un concierto y tener mogollón de me gustas pero el índice mide también no solo el número de me gustas sino el tiempo de reacción los retuits que ha tenido por ejemplo un comentario determinado y en qué círculos etcétera etcétera los que tienen un índice 100 en este caso por ejemplo es Barack Obama Barack Obama tiene un índice de 100 ¿por qué? porque cualquier cosa que tuitea o que postea el presidente de los Estados Unidos aparte del número de seguidores que tiene la influencia que pueda tener cualquier opinión suya sobre lo que queráis es muy grande y entonces los tiempos de reacción y el valor multiplicador de esos comentarios es muy alto ¿vale? ¿qué quiere decir eso? que no busquéis un cloud de 10 o de 20 o de 63 desde el momento uno pero que sepáis que hay indicadores que miden cuál es esa influencia que puedas tener en la red cuál puede ser tu marca personal es más hay gente que es bastante activa en las redes no sé pues ahí está el boom de las bloggers o este tipo de cosas que odia este tipo de indicadores o sea no hay por qué buscar tener un indicador cuanto más alto mejor es simplemente algo que os puede dar una pista de cómo estáis desarrollando esta marca personal ¿vale? no se trata de tener un número 100 ¿vale? ¿puedo hacer una pregunta? sí respecto a lo que habéis dicho antes de las empresas que miran los perfiles y todo eso en el momento que entra un empleado nuevo ¿hacéis como o sea buscáis información sobre ese empleado? nosotros no necesariamente salvo que hayamos localizado a ese empleado a través de una red social y ahora me adelanto un poco a lo que vas a contar la red social profesional por antonomasia que nosotros utilizamos a la hora de evaluar trayectorias y tal es Linkedin entonces si tienes historia en Linkedin se aparece en tu muro ¿cómo se llama? tu timeline timeline es distinto es distinta o sea nosotros si lo miramos pero por eso decía que no creéis que las empresas entramos a cotillar cuáles son tus fotos en Instagram o no sé cuánto pero que sepáis que hay un estudio hay empresas donde normalmente no tenéis 70 cuentas de correo electrónico normalmente tienes una o dos pero con esa una es con la que te das de alta en todas las redes sociales con lo cual gente que es más o menos hábil en temas informáticos a través de tu cuenta de correo electrónico no entrando en el correo electrónico sino a través de tu dirección de correo electrónico puede rastrear todo tu perfil social entonces igual que puede rastrear el de Linkedin puede ver las fotos que tienes en Instagram o tal salvo que tengas esas barreras de seguridad privadas en función de si los amigos de mis amigos son mis amigos si lo pueden ver o no lo pueden ver entonces si no quieres destruir o borrar o hacerte otro perfil al menos tapar los perfiles públicos en este momento donde empezáis a buscar trabajo en aquellas cuentas que a lo mejor no son del todo profesionales ¿vale? es muy importante y vamos a ir aunque le roguemos cinco minutos a Rocío luego vamos a ir para entrar sobre todo en la parte de LinkedIn yo simplemente quería puntualizar que el objetivo de todo esto no es simplemente volver a rehacer todo lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho durante estos años publicando a través de las redes sino aprovechar un poco estas oportunidades que nos está brindando la nueva tecnología como son las redes sociales para poder conseguir nuestro objetivo de forma más eficaz y más rápida ¿vale? en un entorno laboral porque si tenemos cuenta de Facebook de Twitter de LinkedIn y todo esto ¿por qué no podemos aprovecharlo? ¿no? para de una buena forma para llegar a nuestro objetivo lo que requiere y paso a la siguiente slide te he puesto esta que queda preciosa sobre Brand Strategy y paso a la siguiente es lo que lo que sí queremos reflexionar con vosotros o lanzaros al reto es que a partir de este momento donde podéis utilizar vuestros perfiles sociales de una manera más activa para la búsqueda de trabajo hagáis una reflexión básica y es ¿qué queréis? ¿para qué necesitáis que vuestro perfil social tenga una u otra forma ¿vale? y todo lo que quieras imagínate como ponemos ahí que eres un arquero y que todas esas flechas todas esas redes sociales todas las fotografías todos los posts todos los comentarios todos los me gustas que estás generando apuntan al objetivo que tienes dentro de tu personal branding ¿vale? tanto a corto como a medio plazo y es verdad que no todo vale para todo y que como al final tienes que decidir y ese decidir es optar por un camino o por otro que tengáis muy claro cómo tiene que ser esos impactos cómo tiene que ser ese perfil social a la hora de buscar empleo ¿sí? vale ¿alguna duda sobre esto? empezamos planteándonos qué queremos ¿vale? ¿en qué soy bueno? ¿en qué destaco del resto? ¿cuál es mi trabajo futuro? ¿no? ¿mi trabajo ideal? ¿por dónde puedo empezar? es un poco la batería de preguntas que tenemos que hacernos en un primer momento para hacernos una imagen real de nosotros mismos ¿vale? y con ello intentar potenciarlo para llegar a lo que queremos ¿quién es lo contrario en este caso? ¿quién te tiene que dar me gusta a esa foto que subes en Instagram? las empresas ¿y qué están buscando las empresas? ¿están buscando la foto más bonita? ¿están buscando la experiencia más potente? lo que están buscando son sobre todo personas que tengan determinadas competencias determinados conocimientos determinadas habilidades por lo tanto todo lo que pueda apuntar en vuestro perfil social debe ir apuntado a las competencias ¿qué competencias? orientación al cliente orientación a resultados capacidad de adaptación planificación trabajo en equipo etcétera etcétera de eso no decimos nada porque a través del departamento de orientación pues ya han trabajado suficientemente esto ¿cómo se constata a través de redes sociales que un candidato tiene esas capacidades? o sea ¿cómo reflejas por ejemplo a través de tu perfil social en LinkedIn que eres bueno trabajando en equipo o que tienes una capacidad de adaptación bárbara? lo primero es saberlo es decir hacer una autorreflexión de decir estas son mis competencias en esto es en lo que me encuentro más o menos potente dos saber qué es lo que quiero y saber que si quiero trabajar en una empresa de servicios profesionales una empresa de consultoría en una multinacional o en una entidad financiera o tal y si sabes en concreto qué empresa es en la que quieres trabajar investigar de cuáles son las competencias que esa empresa o ese sector o esa función va a considerar una vez que sé en lo que soy bueno y cuáles son las competencias que esa empresa va a valorar voy a hacer ese encaje ese matching si todo coincide pues estoy en una posición fenomenal sé que en esto soy bueno sé que quiero este tipo de empresa este tipo de empresa está buscando precisamente esos conocimientos habilidades competencias voy a demostrarlo voy a mostrarlo y cómo lo muestro diciéndolo y cómo puedo demostrar que soy bueno en trabajo en equipo alguno si os ocurre venga Deloitte entre otras muchas empresas también y guay que luego veréis a Rocío si os quedáis busca personas que tengan capacidad de trabajo en equipo ¿quién de vosotros tiene capacidad de trabajo en equipo? venga ahora ya todos ¿cómo lo diríais? tengo capacidad de trabajo en equipo y os pregunta Rocío ¿y cómo lo sé yo? ¿cómo me demuestras que tienes capacidad de trabajo en equipo? ¿qué experiencias? por ejemplo y eso lo puedes publicar o eso lo puedes postear o eso puedes recomendar a un colega que ha hecho contigo ese trabajo en equipo o puedes participar en un equipo deportivo o puedes ser entrenador de ese equipo o vale estás en el momento de venta si no hablas bien de ti como hacían los abuelos de David Ceredia la empresa no lo va a saber otra cosa es que luego lo verifique pero macho de entrada tú lo dices o sea clarísimamente y si lo puedes además demostrar también una vez que llegues a la entrevista probablemente lo que hagan es verificar si tú realmente sabes trabajar en equipo no pero para poder saltarte ese primer paso o poder llegar a ese primer paso que puede ser la entrevista o las pruebas o lo que sea que haga cada una de las empresas hay ciertas cosas que nos proporcionan la nueva tecnología en las redes sociales que nos pueden permitir ayudar ayudarnos a nosotros mismos a llegar a ese primer paso ahora hay muchas redes sociales que son de trabajos o de desarrollos colaborativos si tú quieres demostrar que trabajas en equipo y que estás acostumbrado a este tipo de tecnología innovadora y no sé qué y no estás metido en ninguno de estos grupos o dicho de otra forma si estás metido en alguno de esos grupos ponlo y demuéstralo en tu perfil me voy a la versión 1.2 como decíamos que ya era la que sabía yo era esa imagínate cuántos antiguos antepasados vuestros creéis que en el currículum cuando ponía nivel de inglés han puesto medio alto pues el 90% de ellos y realmente cómo era su nivel de inglés bajo ahora si pongo inglés bajo entonces siempre sacas así un poquito de pecho pues ya te bajarán ¿vale? eso no es mentir eso es mostrar una realidad de una manera mucho más positiva para tus intereses ¿vale? pensar que también de esta forma tenemos la oportunidad pues de llegar a la entrevista y a lo mejor aunque no tengamos un proficiency en inglés pero somos súper buenos organizándonos tenemos una capacidad de trabajo en equipo que es brutal tenemos otro tipo de cosas que ya tenemos oportunidad de demostrárselo al entrevistador ¿no? un poco en una entrevista se basa de ir compensando ciertas cosas que requerimos para un puesto en determinado ¿y cómo demostras que es bueno trabajando en equipo en una entrevista personal? pues a través de ciertas preguntas que te hace la entrevistadora eso es de la sesión de las 5 eso es de la sesión de los 5 que va sobre entrevista personal Rocío Rodríguez directora de selección y employer branding de EY colega nuestra lo más sencillo es que te pregunten oye ¿me puedes contar alguna experiencia en la que hayas trabajado en equipo? ¿cuál es tu experiencia de trabajo en equipo? y tú empiezas y ves que te vas a meter en un charco del que la entrevistadora el entrevistador o la entrevistadora te va a sacar o te vas a pegar un remojón de aquí te espero pero bueno al fin y al cabo con una pregunta solo no se sabe si sabes trabajar bien en equipo o sea son como técnicas que tiene cada uno en su trabajo ir viendo un poco si realmente esa persona sabe o me está contando que sabe pero no sabe ¿y qué es lo mejor? ¿y qué es lo peor? ¿y qué es lo que más te llamó la atención? y tenéis claro el objetivo y dime qué opinabas de una persona que creías que no trabajaba bien en equipo y llevaste tú el mando hiciste más el rol de coordinador te van enredando y si has trabajado en equipo más o menos sales airoso de todas esas preguntas y si realmente dices que he trabajado en equipo y no has hecho nada pues tarde o temprano te van a pillar pues igual que si nada porque te acabas contradiciendo entre otras cosas vale lo tercero que nos tenemos que preguntar ¿dónde buscan las empresas? está claro que depende un poco del perfil o sector que se encuentra en su punto de mira probablemente perfiles técnicos tecnológicos como puede ser un informático pues visite más portales de empleo como puede ser Ticjob o Tecnoempleo o perfiles creativos pues portales como puede ser Domestika está claro que de forma general las empresas consultan tanto redes sociales como portales de empleo que pueden ir dirigidos a todo tipo de perfiles ¿vale? redes sociales Linkedin como comentaba Luis anteriormente lo vamos a ver ahora y portales de empleo pues los todos conocidos Infojobs Jopan Talent Info Leo Monster ¿vale? Linkedin ¿cuántos a día de hoy usáis Linkedin? tenéis perfil en Linkedin tenéis perfil y usáis vale el resto ¿cuántos no conocían Linkedin de nada? vamos a dar un repaso muy rápido y lo mejor es que a medida que vaya hablando Mireia acerca del timeline de los favoritos de las recomendaciones de los empleos que salen así a la derecha y tal vayáis preguntando sobre todo para ser más maestros a la hora de utilizar determinadas herramientas o funcionalidades bueno como comentaba Luis a día de hoy pues en Deloitte usamos día sí día también Linkedin pues nos permite llegar a un montón de candidatos y de forma bastante bastante ágil hemos hecho algunos pantallazos para que veáis la herramienta lo conozcáis y veamos más o menos las cosas que podemos ir sacando vale este es el timeline ¿qué opciones nos da? pues por ejemplo aquí arriba tenéis los mensajes recibidos notificaciones y peticiones de amistad aquí tenéis las nuevas noticias tanto de contactos que vosotros tenéis que han ido incorporando a trabajos han hecho cursos cosas nuevas cuando pasa esa sección de repente te empiezan a llegar contactos que es posible que te interese seguirlos por ciertas cosas que tú tienes en tu perfil te dan datos de forma activa cuántas personas han visto tu perfil desde el día X cómo ha ido aumentando el porcentaje de eminencia de tu perfil y vas viendo pues eso todas las actualizaciones que hace la gente de los contactos que tú tienes ¿de aquí más o menos se entiende todo? ¿sí? vale esto es una parte que queríamos resaltar del perfil que son las aptitudes y validaciones cada uno puede incluir sus aptitudes que cree que sabe y hace bien en su perfil de LinkedIn y los contactos que tiene te las va validando ¿vale? con esto hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque si hay una persona de repente nuestro compañero de clase nuestro compañero lo que sea que de repente nos empieza a validar todo venga pues este sabe de esto de esto de esto y de esto y al final cuando tú ves ese perfil piensa hay una persona dos o tres que te metes y estás viendo que son sus compañeros de clase que le han validado todas las actitudes ¿vale? se trata un poco de intentar ver si realmente esa persona sabe hacerlo o no y si tú realmente sabes que esa persona tiene conocimiento del tema validamos ¿vale? y las recomendaciones igual pues si has trabajado con una persona de clase que has hecho un grupo o un trabajo esporádico o lo que sea y ha salido bastante bien pues pon una recomendación ¿no? destaco de esta persona que en el trabajo que hicimos pues es bastante activa tiene una búsqueda de material que nos puede servir también de forma activa ¿vale? un poco las recomendaciones y actitudes ¿lo conocíais? ¿no? ¿sí? vale ¿podéis notificar o no los cambios? ¿vale? que esto también es algo importante no todo el mundo se tiene que enterar de todo lo nuevo que hagáis o no y aquí más o menos todo se entiende ¿sí? empleos podéis buscar empleos ¿vale? la verdad es que la herramienta de linkedin te da opciones a hacer un montón de cosas que realmente no se explotan demasiado como por ejemplo el tema de los empleos ¿no? puedes buscar por cargo palabras clave nombre de la empresa puedes guardar los empleos las búsquedas que has hecho los empleos que te has apuntado normalmente las empresas te llevan a un hyperlink que te redirige a su página en concreto para que tú puedas aplicar al empleo que quieras ¿habéis buscado empleos a través de linkedin alguna vez? ¿sí? ¿y habéis aplicado a través de ahí? vale empresas en concreto podéis seguir empresas o no podéis ver los empleos las noticias que tienen y aparte os descubre nuevos contactos que están siguiendo a esa empresa y que te pueden interesar ¿vale? es importante que con este objetivo de lo que hablábamos anteriormente de a dónde queremos llegar hagamos una lista de empresas que nos interesa para comenzar nuestra carrera y empezar a seguirlas esto nos puede proporcionar tanto enterarnos de nuevos empleos de noticias que pasen en esa empresa en concreto como de llegar a contactos que estén trabajando en esa empresa o que lo sigan porque tienen algo que ver conmigo ¿vale? es muy importante que tengamos en mente al empezar a usar linkedin ampliar nuestra red de contactos lo máximo posible ahora veremos por qué imaginaos imaginaos por ejemplo que estáis interesados trabajar yo que sé en el sector de la distribución y pensáis que Deloitte es una de las firmas que más experiencia tiene en ese sector y resulta que tenéis una entrevista con Mireia y dice bueno tienes alguna cuestión aparte de preguntar por la formación el sueldo el horario lo que estiméis oportuno fijaos pasa lo anterior fijaos que aquí en las actualizaciones recientes pone el consumidor gastará más o menos estas navidades descubre las tendencias en el estudio de consumo navideño que ha hecho Deloitte tal te lo han puesto a huevo o sea oye es muy interesante el estudio que habéis publicado mentira no lo has leído o sí pero muy interesante tal oye en caso de estar interesado en conocer más de ese estudio la impresión que en este caso capta Mireia es alguien que se ha preparado la entrevista es alguien que tiene claro en qué sector quiere trabajar es alguien que está al tanto de las últimas noticias del OIT es alguien que tiene ya demostrada esa actitud o esa motivación por ese sector o por ese puesto ¿lo veis? y es simplemente haciendo un seguimiento de la página de LinkedIn de la empresa en la que vais a hacer la entrevista o en la que estéis interesados ¿vale? por ejemplo no sé si habéis hecho una entrevista alguna vez pero esta parte de la entrevista con respecto a lo que decía Luis el que pregunta tienes muchas veces se desaprovecha porque es como no tengo ninguna pregunta todo me ha quedado muy claro y ahí se saca muchísima información de lo que decía Luis si realmente te has preparado la entrevista sabes a qué empresa vas sabes qué haces a esa empresa sabes qué es lo que quieres es algo que es bastante importante ¿vale? ahora de evaluar vale pues lo que decía para seguir a empresas ver el empleo las noticias y los contactos que nos puede abrir en cuanto a los contactos probablemente los que lo usáis lo sabéis hay tres tipos de contactos de primer grado segundo y tercero primer grado es gente que le hemos hecho una petición o nos lo han hecho a nosotros nos hemos aceptado de forma recíproca y somos contactos podemos enviar los mensajes variar las actitudes segundo grado no son nuestro contacto directo pero son contactos de algún contacto nuestro ¿vale? entonces también podemos hacerles una petición y luego están los de tercer grado que no están relacionados con nosotros en ese sentido ¿vale? de red de contactos esto muchas veces nos capa al objetivo al que queremos llegar es importante que localicemos una serie de contactos que nos son interesantes recruiters de empresas en concreto que queremos seguir gente de nuestro entorno con la que hemos trabajado gente de la universidad profesores gente que esté trabajando en empresas concretas que nos interesan ¿vale? muchas veces al principio cuando empezáis nos es difícil llegar a este tipo de contactos por eso es el tema de al principio intentar ampliar lo máximo posible la red de contactos luego ya tendremos tiempo de limpiar y dejar nuestro perfil como queramos ¿vale? pero a los de tercer grado que no podemos llegar a no ser que tengamos una cuenta premium es mejor que cuanto más ampliemos más posibilidades nos da de llegar podemos enviar mensajes podemos meter información de contacto personal por nuestro correo si queremos que nos localicen o número de teléfono y otros nos salen otros contactos que están relacionados con el que estamos visitando si alguien quiere trabajar en una empresa concreta por ejemplo en Deloitte ya os estáis apuntando Mireia Martín Martín para haceros ¿cómo se dice? amigos, fan o contactos o no sé qué de ella en LinkedIn pero vamos o de Rocío Rodríguez o de la empresa que estoy buscando ¿vale? es básico porque a través de ella vais a entrar en contacto como decía con otros reclutes o con otra gente de la empresa que es el fiscalista el auditor el consultor el director financiero o quien sea que sí te puede dar a través de su de su movimiento de la actividad que tenga en su cuenta información de pues esa empresa o de ese trabajo o de esa función o de lo que sea ¿cómo utilizan las empresas LinkedIn? pues tenemos cuentas que son premium que nos permiten hacer búsquedas a un nivel muy grande ¿no? pues filtramos por universidad por la carrera que queremos el nivel de inglés la ubicación donde se encuentra y nos salen todos esos perfiles ¿vale? también podemos enviar mensajes a contactos de tercer grado lo que decía anteriormente estas son posibilidades que te dan una cuenta premium pero no te dan una cuenta normal por eso es el tema de emplear la red publicamos ofertas como probablemente habéis visto si habéis cotilleado un poco por la red buscamos contactos potenciales y contactamos con ellos a través de LinkedIn publicamos noticias también y también se crean grupos de empleados ¿vale? esto cada vez va más o sea LinkedIn a día de hoy lo usan la mayoría de empresas y cada vez va a ir a más porque es una red social que está específicamente dedicada para el empleo y es algo que yo creo que era muy necesario y yo creo que nos es de bastante utilidad ¿cómo puedo utilizarlo? como candidato lo primero que hay que tener en cuenta hacer que tu perfil cuente una historia sobre ti no es lo mismo que tú te metas a un perfil LinkedIn que veas que es un perfil plano, aburrido porque simplemente va rellenando lo que tiene se limita a eso tenéis que enlazar documentos de sitios en los que habéis estado de vuestra universidad de cursos que hayáis hecho crear contenido también de forma un poco activa como el tema de David Cerella que habéis visto anteriormente si tenéis un hobby algo que os dé que hacéis muy bien pues grabar un vídeo y lo colgáis es una forma de ver que tenéis iniciativa que llegáis a hacer gran cantidad de tareas tener que ser activo no vale únicamente con crear tu cuenta de LinkedIn tu perfil y dejarlo ahí esto es un poco por dos cosas lo primero para aparecer en el timeline de los contactos que tienes y lo segundo si se mete un recruiter o lo que sea que vea que esa información que tenéis en el perfil está actualizada porque estáis activos y estáis publicando y estáis usando la red tener en cuenta la red de contactos lo que comentaba anteriormente llegar a recruiters a empresas que nos interesen contactos de nuestro entorno y hacerte seguidor de tus empresas target para estar al día y para poder llegar a ellos de forma pues más fácil no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí de cómo podéis potenciar vuestro perfil de LinkedIn cómo lo usamos por parte de Deloitte en este caso para ir cerrando vamos a decir cómo lo usan las empresas ¿no? sí, ya lo hemos dicho ah, que lo acabamos de decir dudas, preguntas sugerencias todo eso que decía ahora mismo Mireia de haz que tu perfil cuente una historia sobre ti que cuente sobre ti la historia que tú quieres contar una vez que en Deloitte te inscribís en la página web que tenéis y subís y rellenáis todos los campos es cuando empecéis a ver el perfil de LinkedIn de cada candidato o buscáis también de antemano se hacen búsquedas activas también de antemano usamos las cuentas por eso porque es muy fácil hacer búsquedas porque llegas de forma muy rápida a los contactos que realmente te interesan llegas a una persona que está estudiando A de la Universidad Francisco de Vitoria porque lo filtras y te sale o sea, estar en LinkedIn no necesariamente implica estar buscando trabajo o que ya hayáis trabajado en el momento en el que os hacéis el perfil estar en LinkedIn implica que tenéis una tarjeta digital que se muestra al resto de personas que realmente queréis que se muestre no necesariamente tenéis que estar trabajando ni haber trabajado ni nada de eso mostraros lo que habéis hecho lo que sois y que estáis ahí De hecho, LinkedIn realmente empieza con una red profesional es decir donde expertos en recursos humanos o expertos en SAP o en comunicación audiovisual o en biotecnología o en... hacen grupos donde comparten información investigación apetencias curiosidades etcétera y hay grupos abiertos donde prácticamente cualquiera puede entrar y grupos cerrados donde solo son elegidos o invitados por los propios miembros del club donde pueden formar parte de ese club entonces es más lo que LinkedIn ha venido a revolucionar básicamente en el mercado de intermediación laboral en el mercado de empleo es que cuando tú te inscribes por ejemplo en Infojobs y pones todo tu perfil y empiezas a buscar qué ofertas tienen las empresas y apuntarte a esas ofertas y tal tú en ese momento eres un candidato activo es decir estás buscando trabajo por lo tanto activamente estás buscando las ofertas las empresas la función el que pueda aportar etcétera sin embargo para las personas que tienen ya un poquito de experiencia puede ser vamos a decir peligroso o no muy cómodo que vean en tu propia empresa o compañeros tuyos o tal que estás buscando trabajo oye yo qué confianza voy a tener en Mireia si la veo que está todos los días aplicando a 7 ofertas vale entonces cómo hacerlo sin que tampoco te des cuenta es tú tienes un perfil más o menos activo que cuenta una historia sobre ti o lo que sea y las empresas te ven y si tú le interesas a una empresa la empresa entonces te va a preguntar eras candidato pasivo pero en un determinado momento te conviertes en candidato activo solo para esa empresa solo para esa oferta vale y entonces para personas con más experiencia ha venido a revolucionar lógicamente el tema de intermediación laboral oye y esto a los universitarios les aplica o no les aplica de hecho hay un espacio en Linkedin que es Linkedin para universitarios donde se pueden compartir o comentar presentaciones proyectos trabajos etc pero lo más importante es que vas haciéndote tu perfil social tu perfil profesional en Linkedin de una manera más o menos pausada cómoda a medida que vas terminando tus últimos años para que cuando estés ya a disposición de solicitar esas prácticas o ese empleo etc ya tienes una historia ya tienes un perfil cubierto no os dé corte abrir vuestro perfil en Linkedin y cuando os diga experiencia laboral es que no tengo experiencia no sé qué recomendaciones de mis actitudes y es que va a quedar no no bueno ya lo irás completando a medida que empiezas a seguir a grupos a empresas haces algún comentario no se retuitea se comparte determinado post etc ya va diciendo algo sobre ti y eso poco a poco va presentando cuál es tu personal grande queda más o menos claro había una pregunta por aquí que decía anteriormente por ejemplo yo de la universidad en la que estudié después hice pues un posgrado y puse un link de una noticia de que contaba en internet qué era ese posgrado qué posibilidades habría el resto de estudiantes y yo enlacé ese link entonces la gente que se mete en mi perfil ve que he hecho ese posgrado y ve una noticia y sale una imagen y puede pinchar y descubrir qué es ese posgrado si realmente no lo sabe de la universidad hice lo mismo de un voluntariado que hice hice lo mismo había una noticia en internet habéis hecho un voluntariado pues el link de la asociación lo enlazáis y se ve os gusta no sé dibujar dibujáis fenomenal os grabáis un vídeo dibujando y lo ponéis en vuestras actitudes dibujo y ponéis enlazáis el link vale es una forma de que cuando tú te metas en el perfil no simplemente ves letra y texto o sea ves imágenes y encima puedes conocer más de qué ha hecho esa persona dónde lo ha hecho y qué le está aportando tú fíjate y pongo un ejemplo muy muy en plan anecdótico cuando mi hijo coge la tablet hace así yo no le he enseñado que haga así ya nace con ello hace así y cuando ve una palabra que está subrayada o no sé qué pulsa porque sabe que se abre otra ventana o más información pues sería hacer eso en tu perfil contando esa historia en lugar de pensar solo en la dimensión de papel donde no hay posibilidad de hacer así ni de pinchar es ampliar hacer un zoom pues de la ropa que llevas o del peinado o del no sé qué de las experiencias que vas a tener con el extracto por ejemplo que es una primera parte que hay en el perfil que tú puedes contar brevemente quién eres que buscas y no sé una descripción de ti vale te da lugar a la imaginación pues ahí tú puedes contar tu historia sobre ti y enlazar aparte de que luego enlaces pues de la universidad que estás estudiando del posgrado es una parte muy buena que no mucha gente aprovecha para contar realmente qué está haciendo y que tú lo leas y que te llegue esa persona había por aquí preguntas que aparte de la formación universitaria y los estudios que tengas de vuestra empresa en concreto ¿qué procesos utilizáis y qué valores sobre los que tenéis más en cuenta a la hora de la dificultad en cuanto a cuáles son las características o competencias que considera Adeloite pues un poco las que hemos puesto ahí y todas las que he ido diciendo madurez responsabilidad orientación al resultado orientación al cliente trabajo en equipo capacidad de aprendizaje niveles de comunicación iniciativa capacidad de adaptación son a través de test psicotécnicos psicométricos test online y a través de entrevistas hay otras pruebas dependiendo para qué grupo y tal pero eso pensar en el proceso de búsqueda de trabajo si me permitís la comparación como si intentáis buscar pareja o rollo o amigos especiales o como lo queráis llamar tú te tienes que conocer a ti y saber tal y tienes que conocer qué es lo que te gustaría ver en esa otra persona de primeras vas a intentar buscar los rubios o morenos en función de tus apetencias más altos o más bajos en función de tus apetencias pero en un determinado momento tú le tienes que decir a ese objetivo que es que me gustan los altos y morenos o lo que sea entonces eso ¿cómo lo dices? pues lo tienes que ir diciendo en tu perfil entonces ¿quién decide por ti qué es lo que pones y cómo lo pones? tú no hay otra eres tú la que tienes que saber lo que quieres y qué es lo mejor de ti y cómo lo puedes mostrar ¿vale? había antes una por ¿no? pues por aquí que respecto a lo que estaba comentando a mí por ejemplo ¿me has llamado usted? venga soy soy 1.2 pero bueno venga a mí por ejemplo me da un poco de miedo por ejemplo decir he hecho un curso en derecho de familia de especialización o me gusta el derecho laboral por ejemplo porque a lo mejor no me importa trabajar en uno especialista en derecho fiscal pero sin embargo al ver que yo esté más interesada en otro tipo de derecho no directamente no me quieren seleccionar por eso entonces o sea una opinión o algo a ver una cosa es que tú hagas un curso de derecho de familia de derecho laboral pero que a ti lo que realmente te ponga sea la tributación indirecta el IVA y otros impuestos de tal y todavía no has hecho ningún curso sobre ida me refiero si realmente quieres eso o te gusta eso o quieres dedicarte profesionalmente a eso tienes que indicar de alguna forma que esa es tu prioridad aunque luego pongas que has hecho un curso de derecho de familia pero poniendo que mi prioridad sea el derecho de familia y por eso mismo he hecho un curso de especialización en derecho de familia pero como estoy buscando trabajo ahora mismo lo que quieres tener trabajo no me importa entonces se dice dentro de las distintas ramas del derecho tengo especial interés por papá 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 de hecho soy activa en la formación y he hecho un curso de derecho de familia un curso no sé qué pero dices exactamente cuáles son las áreas que más te interesan y necesariamente decidir es optar no puedes ir diciendo soy abogado todo todo no no tienes que decir oye me gusta el fiscal o me gusta el legal o el mercantil o el laboral o el administrativo o cualquier otro además en perfiles como el tuyo que estarás aún con la carrera pues es lógico que hay cosas que te tiran más pero hay muchas cosas que aún tienes que descubrir entonces tampoco te cierres en manda pero todo lo extra que hayas hecho a la carrera y demás es importante que lo pongas porque te lo vas a quitar si tú de forma proactiva lo has hecho eso denota cosas de ti que eres dinámica que tienes iniciativa también es en cuanto a la red de contactos ¿es aponsejable que sean personas que tú conoces? me refiero si yo me meto a una empresa mi target que es la que me gusta y la que quiero estar y veo a una chica que está en recursos humanos y a veces me meto a cotidia para ver cómo ha sido su experiencia agregarla o sea me refiero a ella no ve más porque por ejemplo no es como otras no es yo personalmente me parece que debo andar por unos 2.500 contactos en LinkedIn te puedo asegurar que no conozco a esas 2.500 personas conozco a muchas pero las 2.500 no y tengo muchos agregados que son directamente estudiantes en últimos años ¿por qué? porque sé que esos estudiantes en el último año están buscando un contacto y una forma de acercarse a el OIT dentro de mi responsabilidad está facilitarles esa vía si alguien luego me pregunta oye ¿tú no eres? Gilcana 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 oye ¿conoces a Gilcana? pues seguro que me acordaré seguro pero si me preguntan de alguien concreto que tengo como contacto en LinkedIn pues a lo mejor no pero diré ah pues sí seguramente ¿qué estaba estudiando? ¿qué estaba haciendo? pues ya está además debe ser un público target para ti a día de hoy como comentábamos anteriormente no se trata de que conectes con todos los recruiters que te vayas encontrando sino que conectes con los recruiters de las empresas que realmente te interesan ¿vale? eso por parte de los recruiters no está mal visto para nada al revés Rocío no te robamos más tiempo ya te hemos robado bastante que muchísimas gracias gracias por vuestra asistencia ha sido un rato muy agradable un poco de calor Mara Marta un poquito de calor no sé si tenéis calor si 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 alguno tiene alguna duda puntual si queréis nos vemos ahora a la salida o salís un momento la preguntáis para dejar que Rocío empiece y gracias por por el tiempo ¿vale? muchísimas gracias